Recorrido de vigilancia del escuadrón motorizado sobre la avenida Vallarta y Patria, avistan una motocicleta abordada por masculino y femenina. La misma no contaba con placas a la vista, se les marca el alto para que se detengan, el cual hacen caso omiso, queriéndose dar a la huida por avenida Vallarta, lográndoles interceptar aquí sobre Vallarta y Miguel Ángel. Al realizar la revisión precautoria se les localiza en sus prendas dos armas de fuego, de igual manera al verificar la motocicleta cuenta con reporte de robo. En este momento se está poniendo a disposición del Ministerio Público.